Tu punto de vista puede cambiar el mundo es el lema del concurso de clipmetrajes puesto en marcha el pasado mes de octubre por Manos Unidas. Los participantes en el concurso han sabido reflejar este lema en sus trabajos. Les ha debido cambiar algo la mirada y el corazón respecto a África y que si a ellos les ha cambiado no cabe duda que ellos también pueden a sus compañeros o a sus amigos también transmitirlo y no es una utopía eso de que con tu punto de vista puedes cambiar el mundo sino que de esa manera poco a poco ellos también están haciendo que el mundo cambie. Un concurso en el que han participado estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional de toda Castilla-La Mancha. Es una actividad educativa enmarcada en la campaña África Cuestión de Vida con V, Cuestión de Vida con V y que ha intentado que los jóvenes mediante el uso de las nuevas tecnologías como es Internet, se acercaran a conocer el continente africano donde pese a la enorme riqueza que tiene y a las muchas posibilidades pues es el continente con mayores recursos naturales y el que tiene una población más joven pues a pesar de esto actualmente ocupa los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano. El aula magna de la Facultad de Letras del Campus de Ciudad Real acogerá este miércoles la final autonómica del concurso. Durante el desarrollo del acto se entregarán cinco premios a los vídeos ganadores. Tres ganadores serán elegidos por el público a través de Internet y los dos restantes serán valorados por el jurado. En total 69 vídeos participan en esta fase. Creemos que ha sido bastante buena en cuanto a la calidad, por lo menos lo que nos están diciendo el jurado, que están teniendo dificultades.